¿Qué pasa cuando personas que vienen de clase media sienten que tienen un poder en sus manos? Y en efecto lo tienen, porque si es cierto lo que plantea Julio Martínez Pozo, como aquellos viejos tiempos de la Z101, y será cierto que es cierto que hacían eso para evadir el tema de las demandas por difamación e injuria. Y luego, pues soltaban la primicia en cuestión. Pero bueno, entonces, ahora el asunto se ha ido más allá. Y el mismo Martínez Pozo, que está enfrascado en una guerra mediática con Nuria Piera, revela más datos. Dice que el expediente del Mimilazo tiene también incluido nada más y nada menos que a la familia Corripio, que pertenece al grupo de los patriarcas de la oligarquía dominicana en el siglo XX. Y este es un elemento de fascinación de inmediato al vuelo. Y se pregunta Martínez Pozo qué rayos busca la familia Corripio en ese expediente, cuando no son ni testigos ni acusados. Y para colmo, y aquí sigo citándolo a él, habla de una investigación que solicitó el Ministerio Público Dominicano a Estados Unidos en torno al manejo y las finanzas de esa familia. Y de ser esto cierto, solo hay una frase con la cual se puede describir este proceder. Jugar con juego. Todo el mundo, cuando ve una fortuna, solamente evalúa las cosas en función del rico. Pero nunca se le tiene a pensar el tiempo que le tomó a ese individuo o a esa familia llegar a aglutinar ese capital. Es como dice el billonario norteamericano Mark Cuban, todo el mundo, una vez eres exitoso, se enfoca en tu éxito. Nadie se pregunta acerca de tus fracasos y oh, es ahí donde está la clave. Eso dice Mark Cuban. Entonces, esta familia, que tiene por lo menos 60, 70 años, primero como importadores de productos ya terminados y luego invirtiendo con el capital que generaron en otras áreas, se convierte en una de las clásicas familias de la oligarquía dominicana. Pero bueno, a razón de que llega ahí esa familia, solo hay dos explicaciones y es lo que pretendo responder en este breve análisis. Dicen por ahí que cuando se trata de analizar temas políticos, es más importante la imaginación que la razón. Yo ya estoy por creer que en efecto es así. Dos razones por las cuales esta poderosa familia dominico española llega a estar en ese expediente sin ser ni acusado ni testigo y para colmo se solicita una investigación por parte del Ministerio Público. Y antes de llegar ahí, tenemos que deshacernos de una variable de manera categórica. El presidente Luis Abinader con toda seguridad no tiene que ver absolutamente nada en eso. Esa decisión emanó del Ministerio Público y vamos a ponerle nombre y apellido, Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque como van las cosas, Miriam Germán no es, ya que la procuradora la pasada semana tenía un junte con la prensa en la cual se desligó ella y aquí estoy citando a Elvin Castillo que estuvo en ese encuentro y subió el video a sus redes. Miriam le dijo a los periodistas allí convocados que la procuraduría como tal no tenía que ver con ese comunicado al que respondió Julio Martínez Pozo. Y si ella dijo eso, entonces le está tirando la cuava al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público no pasa nada sin la aprobación de Jenny Berenice. Entonces, también habló para finiquitar de que hay muchas cosas que pasan y que salen de la procuraduría de las que ella se entera a través de los medios. Y también dijo que aunque es la procuradora, hay muchas cosas que se escapan de sus manos. En pocas palabras, Miriam Germán vuelve a, digamos, vuelve a dar credibilidad al mito aquel de sus diferencias con Jenny Berenice. Diferencias que quedaron marcadas el mismo día que Luis Abinader decidió juramentarlas al unísono en el mismo espacio-tiempo. Cometió un error el presidente con eso porque de su despacho en el Palacio Nacional donde se hacen los juramentos salió Jenny sintiendo que ella era igual a Miriam Germán, la procuradora. Siendo ella, en este caso, procuradora adjunta. Ahora sí, dos razones. Número uno, o bien se trata simplemente de un golpe mediático de la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso buscando simplemente resonancia, difusión, para que la investigación como tal se posicione rápidamente en la opinión pública de la Oparación Calamar. Están mencionando a la familia Corripio y que el tema corra. Aunque después eso quede en el aire. Pero a ellos lo que les importa es que el tema tenga trascendencia mediática. Pero la otra razón es mucho más delicada y pudiera hablar básicamente de una guerra de intereses familiares en la oligarquía o quizás una nueva familia que esté detrás y que esté usando a su vez precisamente a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y uno pudiera conjeturar sin decir que es así, caramba, ¿de qué estamos hablando? ¿Y será acaso que finalmente no estoy diciendo que así sea? Ojo con esto. ¿Y será que finalmente Manuel Estrella decide declararle la guerra a la familia Corripio y utiliza a esta muchacha que viene de Santiago como tonta útil? Claro, estoy especulando, estoy conjeturando, pero por algo dije que cuando se trata de analizar la política y el juego de poder, la imaginación es más importante que la razón. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá Millonaria con Lote Don. Y acá estoy citando al escritor y experto en geopolítica, sobre todo en temas de Medio Oriente, Robert Capra. Léanse El Telar del Tiempo, libro histórico, geográfico, muy bueno, exquisito. Entonces, aquí una vez más me digo, sí, es verdad que la imaginación es más útil que la razón cuando se trata de analizar las cosas. Entonces, una de dos o simplemente ya los gemelos fantásticos se han hecho tan adictos al Scott Light, a ser el centro de la atención que poco o nada les importa agarrar y meter nombres de oligarcas, conservadores, dominicanos que pertenecen al establishment, mételo ahí en esa licuadora. No, no importa lo que salga. O lo segundo, como existe un ministerio público independiente en donde el presidente de forma ingenua renunció a tener influencia y digo ingenua porque si el presidente renuncia a tener influencia en ese ministerio público, otros elementos de poder, ya sea la embajada, ya sea la iglesia católica, ya sea sectores empresariales o sectores de la sociedad civil, se van a interesar entonces por ocupar, llenar ese espacio de influencia dejado vacío por el mandatario y uno dirá bueno, pero cuando viene a ver entonces un buen dominicano Manuel Estrella sentía que podía jugar a su Sánchez, estoy conjeturando, no estoy acusando a nadie de bueno, entonces pero el problema en todo caso y por eso decía están jugando con fuego es que cuando se trata de elementos que pertenecen al orden establecido hay que andarse atientas, hay que andarse con mucho cuidado porque a mente que sea o no de nuestro agrado afectar a esos elementos del orden puede revertirse en una inestabilidad que nos arrastre a todos una inestabilidad que no se va a contener solo en la oligarquía dominicana no una inestabilidad que lo va a arrastrar todo comenzando por el hecho por ejemplo de darle pie de participación a las autoridades norteamericanas que si encuentran por ejemplo una coma mal puesta pueden usar eso en su beneficio pero a quien en sus sanos juicios se le ocurre que Estados Unidos de Norteamérica vela por los intereses de los demás países no Estados Unidos solo vela por sus propios intereses y punto no les importa lo que tengan que hacer en otros países para mantener sus intereses simple entonces usted le está dando pie a que esta gente venga y tome parte en un tema que tiene que ver directamente con los grandes oligarcas dominicanos ahí uno pudiera pensar hasta en un dejo incluso de resentimiento pero no me voy a meter ahí entonces lo que decía Edmund Burke que media hora o un minuto decía él un minuto de ira y resentimiento pueden acabar lo que en base a prudencia y tesón se tardó 100 años en construir haciendo referencia a la revolución francesa pero queriendo con esa frase dejarnos como lección que siempre se es más fácil destruir y que toma mucho pero mucho más construir entonces no piense usted en la familia piense en el orden social en el cual usted ya vive y no piense que para mejorar tiene que darse sobre la base de la destrucción porque cuando usted analiza la historia usted dice bueno pero el precio de la destrucción para que luego se cree algo nuevo vamos a evaluar el precio vale la pena pagarlo a razón de que involucran a otra cosa si dejan caer alegremente el nombre de la familia Corripio ahí eso significa que quienes hicieron eso están dispuestos a arrastrar a quien sea en cualquier lío véalo de esa forma no se alegre no se deje llevar por el morbo como quien dice conchole la familia Corripio míralo ahí yo sabía no piense en que si pusieron en peligro la reputación o el nombre de esa familia pueden hacerlo contigo y conmigo yo soy un conservador conservador y esos jueguitos sabiendo uno por ejemplo que tenemos muy cerca el ejemplo de Perú señores por más corrupción que se daba en Perú justo antes de la irrupción del Ministerio Público Independiente adivinen que hoy día ese país está llorando lágrimas de sangre ¿por qué? porque el jueguito del Ministerio Público Independiente ha llevado una inestabilidad política a ese país que lo ha estancado claro que hay corrupción en todos los gobiernos en todas partes del mundo hay corrupción pero la solución no ha de ser abrir las puertas del caos yo no estoy hablando de que un presidente tenga influencia monolítica en un ministerio público o en un procurador pero el presidente no puede renunciar a tener influencia allí porque si el presidente el que sea se sale de la ecuación en cualquier momento que ese presidente con una decisión afecte los intereses de un grupo empresarial ¿saben ustedes qué va a hacer ese grupo? va a comenzar a buscar temas posibles escándalos y los va a instrumentalizar a través del ministerio público independiente y a ese empresario le va a importar un bledo la estabilidad del país porque ya cuando no ni siquiera en base al cálculo económico sino por un asunto de ego le va a dar un buen dominicano para allá ese es el caos ese es el caos entonces en esa procuraduría y en ese ministerio público el presidente tiene que tener influencia no se dejen llevar de los cantos de sirena pero para muestra un botón la inestabilidad política de Perú que lo ha llevado por lo menos 30 años atrás de madurez política ese ha sido el precio a pagar por tener un ministerio público independiente y en República Dominicana al ver este ejercicio tan ligero porque diga usted que creen que encontraron de la familia Corripio nada nada desde el 2001 Estados Unidos está con ojo avisor sobre las finanzas de los hombres más exitosos de Occidente buscando que supuestas conexiones con sectores opuestos a los intereses del imperio que estarían dispuestos a financiar acciones como las del 11 de septiembre del 2001 o sea que en la práctica el ministerio público no tenía por qué pedirle investigación a Estados Unidos sobre esa familia porque de existir algo hace rato que hubiese explotado así de simple gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbanse activen la campanita comenten compartan estos contenidos y denle like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 3 5 7 2